Gisela Valcárcel nació el 26 de enero de 1963. Es la segunda hija de Jorge Valcárcel Velasco y Teresa Álvarez Fernández. Fue bautizada como Sonia Mercedes Valcárcel. Sin embargo, a los cinco años de edad, su padre realizó los trámites respectivos y le puso como tercer nombre Gisela, por insistencia de ella. Su infancia y adolescencia la vivió en el Girón Sebastián Barranca. La Victoria, estudió en la institución educativa Teresa González de Faning, en donde organizaba y actuaba en distintos espectáculos. En 1980, con 17 años de edad, queda embarazada de su primera y única hija. Es el Rocío Pozo Valcárcel, convertida en madre soltera. Buscó cómo salir adelante y consiguió trabajo como secretaria en una compañía de autos y en las noches trabajó como extra para espectáculos en el Café Teatro. Hasta llegar a la televisión con el programa Te Mato Fortunato. En 1985, tuvo un romance con el exfutbolista y empresario Enrique Casareto, el cual duró un año y medio aproximadamente. Fueron criticados por la prensa debido a la diferencia de edades. A finales de 1992 estudió actuación y locución en México. El sábado 10 de junio de 1995, se casó con Roberto Martínez Vera Tudela después de cinco meses de relación. La boda tuvo lugar en la iglesia de la medalla milagrosa de Miraflores y acaparó gran cantidad de titulares de la prensa nacional. Fue emitida en vivo y en directo en la televisión. Alcanzó los 50 puntos de rating como promedio con picos que pasaban los 70 puntos. Algo nunca antes visto. Es por ello que llegó a ser calificada como «la boda del año», «la boda del siglo». La ceremonia también se retransmitió en el programa de la conductora y en los principales noticieros. Durante los días previos se dieron a conocer los detalles de la orquesta. La decoración del exclusivo lugar, «muelle 1», «las invitaciones con código de barras», «el lujoso auto de colección», entre otros detalles de la boda. La pareja Martínez Valcárcel se separó en 1998 en medio de rumores de infidelidad por parte del «deportista». Luego de ello se divorciaron. Una vez acabado su matrimonio, Valcárcel entró en una etapa de búsqueda espiritual que la llevó a la India, en donde se reunió con algunos líderes religiosos. Entre ellos Saibaba y Depak Chopra. A su regreso, inició un romance con Bruno Cabasa, comentarista deportivo, relación que duró entre los años 2000 y 2001. En 1999, luego de una «guerra mediática» con la periodista Magalí Medina, entabló un juicio contra ella por difamación, ya que la periodista afirmó que la animadora consumía drogas. En el juicio, la animadora ganó y Medina fue sentenciada a tres años de prisión condicional. En marzo de 2001, se desató un escándalo político. Al exhibirse un bladivideo, el cual mostraba a la animadora con José Francisco Crucillat Carreño y Vladimiro Montesinos, en la sala del cine en donde conversaron aproximadamente una hora. En las imágenes se aprecia cómo este último le comunica a Gisela las medidas que debe tomar para impedir la difusión del libro La Ceñito, escrita por su expareja Carlos Vidal, en donde se revela aspectos íntimos de la vida de la animadora. Aparte, la animadora declaró que existe un segundo vídeo en el cual Montesinos le dice que intente llevar una relación amical con Laura Boso y Magalí Medina. Con esto se la acusó por delito contra la administración pública. Pero no entablaron juicio ya que el juez desestimó la denuncia, quedando absuelta de los cargos. En 2005, publicó su autobiografía Mi nombre es Gisela, donde narra su historia completa. Al tibajo se incluye fotografías inéditas. El 21 de octubre de 2006, después de más de cuatro años de romance, se casó con Javier Carmona del Solar, gerente comercial de la casa televisiva Frecuencia Latina, con quien participó en la producción de televisión. A pesar de ello la pareja solicitó el divorcio después de sólo ocho meses de casados, el cual salió en febrero del año 2009.